Hola, ya estamos aquí en la reunión de Ostras de Lima. Saluden. Hola. Hola a todos. Y estamos aquí, este... Comparando nuestras monedas. Bueno, estas son las de México que les estoy enseñando y estas son las de aquí de Perú. Y ya nos dimos cuenta que las de 5 son muy iguales. Esta es la nuestra y esta es la 5 de ellos. Son muy, muy iguales. Son hasta del mismo tamaño, yo creo, ¿no? Bueno, no, creo que es un poquito más chiquita esta. Un poquito. Y ya también les presumí nuestra tarjeta del otro que... Ay, la mía le puse un sticker, pero... Ya les expliqué cómo es esta tarjeta. ¡Ay, me regalaron una carina! ¡Miren qué bonito! Siendo casi medianoche, terminamos nuestra reunión express. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos pasamos puro chisme. Chisme, 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 chisme. Y ya es hora también de dejarla dormir un ratito. También, un ratito. Pero gracias por haber venido aquí a nuestra reunión express en el Hotel Incari, que nos prestó el lugar. Muchas gracias. Y nos vemos. Saludos a todos los que no pudieron venir. Pensamos en ustedes. Sí. Sí. ¡Adiós, amigos! Estamos terminando la experiencia peruana de Lima. Me trajeron aquí a... Hola. 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 Estamos comprando cosas. Y por acá hay... ¿Anda está? ¿No te ves? Ahí está. Estamos comprando cosas. Me están comprando muchas cosas que allá no hay. Como, por ejemplo, pan... ¡Ay, qué bonito! Panetoncito. ¡Oh, qué lindo! Adiós, amigos. Adiós, cuya. Adiós, amigos de Perú. Los quiero mucho. Gracias. ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Se la lavan! ¡Y no se la halloween! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No!